Hola, 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 hola Hola, hola Hola Qué guapo, ¿no? Sí Dani Sí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ha sido Roque, Raúl, Dalís Simón y Andruga Porque ellos también han luchado, en el caso de Roque también se tuvo que estar aquí para poder venir otra vez ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, bien, por aquí de esquía ¡Aca! ¡Suscríbete! 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 El caritario de este año tiene un mayor significado Buenas tardes Tengo 16 años Y los dos tenemos la misma enfermedad que se llama distrofia muscular lucha Es una enfermedad que nos va deteriorando los músculos poco a poco Y eso provoca que vayamos perdiendo la fuerza muy rápidamente A pesar de ello, nos perdemos las ganas de vivir Y queremos disfrutar de las cosas de nuestra edad como cualquier otra persona A mí me encanta el fútbol A mí me encanta el fútbol Y sobre todo, la unión deportiva a la espalda ¡Ganemos o perdamos! ¡Con cada partido! ¡Disfruto al máximo del juego de nuestros cracks! ¡Ganemos! Y a mí me supone un gran estímulo Para entretenerme Me encanta como juego Aseguro que si no padeciera esta enfermedad Ahora mismo estaría jugando el fútbol Y estaría jugando el fútbol Muchísimas personas que son aficionados, son seguidores, son abonados En definitiva, son personas que siguen al mundo porque va a las palmas de uno Escuchándote decir que, de lo favor que los calendarios Eh... Están subiendo un costo de 1.000 euros Eh... Significa que, a 5 euros 4.000 calendarios serían para pagar el costo de... De la admisión de los calendarios Bueno, en mi condición de presidente de la Unión Deportivo de las Palmas En mi condición de presidente de la Fundación del Grupo Ramos Para Canarias Que es la empresa que destinations primera que es realmente de laability para Canarias Te quiero decir que esos 20.000 euros Te los va a pagar la Fundación del Grupo Urbano ¡Pero nos lo dejo así un poquito! ¡Venga! 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 ¡Felicidades!